Vamos a repartir 3.970 pesos con 60 centavos. ¡Hay campana de la garra! Ya está en marcha el Charping Game para dar paso a la jornada hasta la sexta carrera de la programación. Ultra World, Puramente, Google, Esquimara y Conchi, Golón, Aura, Rufo, Alamante, Rufo, Néstor, Aura, Rufo, Alamante, Rufo, Néstor, Rufo, Néstor. ¡Viva Domino! Tanáe, Natal, Rufo, Néstor, Aura, Rufo, Néstor, Rufo, Néstor, Rufo, Néstor. Fuera, afuera, paleado, se encuentra el 7 de Shigoró. Descontados los primeros metros de competencia, maneja el ritmo de carrera, la número 2, Furning, estirando un SUGI de ventaja sobre Shigoró. Por la dirección de la pista, este instante lo hace Ultra World. En la cuarta ubicación, Google. Más atrás lo hace Laura, apañado con el consarrón de la mancha, Esquimal. ¡Una sombra andalice! ¡Esto! ¡Una sombra andalice! ¡Es que gana el alumno, eh! ¡Una sombra andalice! ¡Una sombra andalice! En la cuarta tabula, más atrás, Esquimá, los ejemplares de la sexta carrera hacen su ingreso a la imponente recta final del Monumental. Últimos 400 metros finales sólo que acortan el disco. En la delantera, Ultra War. En la segunda ubicación busca la estropella de Gigolo. Más abierto está Puramel. Más abierto lo hace Laura. Últimos 300 metros finales para el disco. En la delantera lo viene haciendo Gigolo. Quedó ahora por dos palos abierto la base Laura. Una vez los últimos 150 metros para el disco. Se afianzan a vanguardia el ejemplar número 7, Gigolo. En la segunda ubicación Puramel. Por adentro lo hace justo en pocos metros para el disco. Se va a imponer fácil la vanguardia. Cuidado ahora el número Gigolo. En la segunda ubicación punto en el Puramel. Laura, la estrope, por favor. ¡Una sombra el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!